He quedado plenamente satisfecho por la participación de los profesionales, miembros de consejos, miembros de sociedades científicas y sobre todo con la participación también del profesor Bullón, presidente de la conferencia de Canos. Y me ha parecido muy importante hoy, en el día de hoy, a pesar de todos los años que conozco por experiencia en este tema, que se ha dado un paso muy importante en el sentido de que hay una conjunción, una convergencia entre las conferencias de Canos, con su presidente actual, el profesor Bullón, también las sociedades científicas que han participado en esta jornada, lo cual también considero de un gran interés, y por otro lado el consejo que avala completamente esta idea. Creo que estamos en un momento de despegue innecesario de las especialidades de la odontología, igual que lo tienen VIA-MIR, igual que lo tienen otras profesiones sanitarias, como puede ser tanto médicos, farmacéuticos, hasta psicólogos clínicos lo tienen, la enfermería que tiene un esquema también con un desarrollo de sus especialidades, es necesario para la sociedad, para los pacientes y para todos los ciudadanos en general, porque se aumentaría la calidad en el Sistema Nacional de Salud. El ciudadano de a pie quiere unas garantías de calidad, no que sea más barato o menos barato, como muchas veces se anuncian y se ven algunos spots televisivos, sino que el ciudadano necesita profesionalidad, y para tener una profesionalidad es necesaria una especialización. Eso ocurre en el mundo no solamente sanitario, sino en el mundo empresarial, en el mundo público y en cualquier actividad que se pueda desarrollar. Creo que la odontología está en un momento de despegue, creo que también tiene que afrontar ese nuevo reto de llevar a cabo y acercar al ciudadano paciente estas inquietudes que realmente mueven a los tres pilares que me parecen importantes, las sociedades científicas, como acabo de decir, las conferencias de decano, en definitiva la universidad, y por otro lado el consejo como paraguas que aglutina toda esta labor. Creo que estas jornadas están sirviendo para una difusión de formación continuada para los propios profesionales, en una vía creo que interesante e importante para llevar a cabo toda esta mejora que los pacientes, los ciudadanos en definitiva, vienen demandando.